Con el jurado implacable, que no se casa con nadie. Y tenemos ya a una nueva retadora, y es la Achimboche. Achimboche, ¿cómo estáis? ¡Achimboche! ¡Hola! ¿Cómo está todo mi público maravilloso? ¡Uh! ¿Cómo puede ser? ¡Eso es! Achimboche, ¿te has venido segura? Claro que sí, venido para no caerme de aquí. Porque sepan ustedes que Johanna San Miguel en sus ratos libres da clases de canto. Yo he sido alumna, por si acaso. ¡Uy, uy! Lo dijo, lo dijo. Ella es mi maestra, así que voy a aplicar lo que ella me ha enseñado. A ver, ¿qué nos vas a cantar, Achimboche? A ver, ¿quiere que le cante un güey no son? O una canción moderna de Alaska, a ver. Lo que tú quieras. Pero canta. Está bien. Y va. Tres, dos, uno. En la cima del éxito. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. No, ¿qué más me das? No, no te agarré. Hoy día sí se ha venido implacable Horaz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chaki! Están subiendo por partes. No, Chati no es un súper cantante. Chaki, 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 Chaki. ¡Que viva Chaki! ¡Una honra por Chaki, Chifra! ¡Holas, olas por Chaki! Chaki, te amamos. Me encanta tu personaje, Chaki. No lo vayas a tumbar. ¿Qué nos vas a cantar? Ya estoy listo. Vamos a cantar una canción. Bueno, ya pasó el día de la madre. Vamos a cantar una canción relacionada a las madres. Escúchame, tú sabes que Lucía es mamá también. Claro. Además de mamacita. ¡Oh! ¡Oye, Chati! ¿Qué cosa le dirías tú, Chati? ¿Yo qué le diría? Que su hermosura es como la voz que tiene. ¡Oh! No seas franeloma y al canta. Lucía, mira que ya se cogió un poco. ¿Cómo va a ser? Por favor. La maldad, la maldad. Uno, dos, tres. A ver si me acompaña con el bajo. Ya. Con el bajo todavía. Tres, dos, uno. Vamos, Chaki. Tú eres la tristeza de mis ojos. No te achique, no te achique. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Por qué? Amor eterno e inolvidable. Tardío tengo un grano estaré contigo para seguir. Amándote. ¡Oh! Hoy día, Lucía en la cruz está más implacable que nunca, lo debo decir. Lo debo decir. ¿Qué ha pasado? Tal vez la pelea con Luisito ha hecho que tú vengas, digamos, más molesta que nunca. Es eso. A las mujeres cuando nos pasa algo así en el amor, estamos así más movidas, más sensibles. Pero después la reconciliación es mucho mejor, la reconciliación. Sí, lo sabes. ¡Uy, qué chorro moreno! ¡Pastor, pastor! ¡Pastor! ¡Javiercito! ¡Javier, lo mató con nosotros! Lucy, ¿qué tal? De verdad que... ¡Mirán a mí! Bien, Lucy, que tú sabes que vengo de toda la madrugada a ver cantar en un cumpleaños. Un saludo para mi agente de La Caleta. Lo único que te quiero decir es que te quiero. Ahorita no seas bala. ¡Ay, no! ¡Todo te acabo de cantar todavía! ¡Qué sorpidado! No seas bala. Javier, ¿sabes? Lo único que te puedo decir es que... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no vale, no vale, no vale. No, no, Javier, que suba, que suba. ¡Arriba, arriba! ¡Que suba! ¡Javier! No voy a ayudar, no voy a ayudar. No, lo que estábamos haciendo era probar un poco, se estaba funcionando. Estaba probando, estaba probando. Sube, Javi, sube, sube. No seas anti-chevere, pues, Lucía. No, Javier, estaba probando, estaba probando. ¿Tú sabes que con la orquesta cantamos salsa, cumbia, merengue, pachana? ¿Qué no vas a cantar? Todo, 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 todo. Un extracto de una música peruana que me encanta cantar y ojalá que les guste a ustedes. De todas maneras. Vamos, Javi, tú puedes. Espero que sea un extracto. Dos, uno, en la cima del éxito, lo tumbo. Y se llama Perú, un pebre patriarca. ¡Qué, Javi! La E del ejemplo, la R de Ribera, bueno, yo, yo me llamo Perú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Tú eres mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellío. ¡Que viva el Perú! ¡Uy, uy, 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 uy. Este es un duelo, mi reina. Este es un duelo, mami. ¡Jim Maelo! Que nunca tuvo nada con Lucía de la Cruz. Vamos a aclarar acá. ¡Jim! Tanto te llenaste la boca que estuviste con Lucía de la Cruz y nunca fue así. ¡No, nunca, nunca, nunca! Y nunca fue así. Es bueno que lo digas. Es bueno que lo digas. Siempre hemos sido buenos amigos y tú sabes que... ¡Ya lo sabes! Ella me apoyó con la orquesta. Mucho. Y ahora... ¿Qué pasó? ¿Temblor? ¿Temblor? ¿Qué pasó? ¿Temblor? No sé qué pasó. Reina, yo te defiendo, te defiendo hasta el final. Gracias, amiga. Corazón. Bobo, bobo, reina, bobo. Vuelven a subir. ¡Suban, suban, suban! ¡Jim Maelo nomás subió! ¡Listín, es una pequeña ventana! ¡Cuculí, mi cuculí! Dilo, dilo. Lucía, ¿cómo estás, Lucía? A ver, ¿cómo estás? ¡Saludos a mi gente linda! ¡Que viva la salsa! Un saludo para la discoteca latina y para la esquiroga, con mucho cariño. Gracias. Para la discoteca latina y para la esquiroga. Una pregunta, por favor. Para la discoteca Bilongo, que vamos a estar sábados y domingos los próximos días. Ya, 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 Pocofloro, escúchenme. Solamente quiero preguntarles a los dos si van a cantar algo, tienen que hacerlo bien. Porque aquí no importa que tú hayas sido mi amigo y que tú puedas seguir siendo mi marido. ¡Oye, que tú puedas seguir siendo! ¡Oye, que tú puedas seguir siendo! Ya está, fuiste. Toma, mientras, toma, mientras. No, aquí empieza Team Marine do Pingüe. Gin, Johnny Pacheco, más nada. ¡Venga! ¡Vamos, Gin! Tres, dos, uno, en la cima del éxito. Ven que te necesito, te necesito, te necesito. No quiero que me necesites, porque yo a ti no te necesito. Y se fue, necesitado. Pero un ratito, un ratito. Y vuelve a subir. Terco, terco, terco. Una oportunidad, una oportunidad más, por favor. Por favor. Te merece, se merece. La última oportunidad, la última. Minuto. La última. Ya, una, una, nada más, una. Ya dice así. Como la que te dio. A quién le importa lo que... Pero mira, se concorreó. Ok. Silencio, por favor. Luis. Lucía es implacable. A ella no le importa que tú sigas siendo... No importa, pero lo importante es que lo vamos a hacer con amor, porque la salsa lo llevo en la sangre. No, 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 no. Perdón, aquí no te están preguntando de que si lo llevas en la sangre, no. Aquí están preguntando de tú, Lucía. Mi amor. Tú eres el amor de mi vida, ¿qué pasa? El amor de mi vida. Tú eres el amor de mi vida. Pero, pero mira, yo quiero que tú le digas unas palabras de corazón, porque me suena medio a Cherry eso. Sí, sí, mira, te voy a decir algo y quiero que lo sepa a toda la gente que me está viendo. A ver. Hoy más que nunca me siento contento de estar a tu lado y quisiera vivir los mejores momentos contigo y demostrar a toda la gente que en verdad mi cariño contigo es muy sincero. Te quiero mucho, Lucía, de Lucito, porque te quiero. Llegó, 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 llegó. Ya, basta, basta. Mira, yo te voy a decir solo, mira esta frasecita que es mía, de mi corazoncito. En el fondo, en el fondo de mi alma, conmigo te llevaré. Y así la muerte nos separe, mi voz cantará para ti. Gracias, Lucía. ¿Qué vas a cantar, Lucito? La salsa. Vamos. Canta bien, porque si no, lo siento. Dos, uno, en la cima bien. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida. Con el alma rota en mis pedazos y todo lo que te entregue en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir. ¡No te grito! ¡No, Pericles! Mira, si tú no lo podías hacer, lo hacía yo, ¿ah? Mucho será tu marido, pero cantará tal. Vamos a un corte y regresamos a tu eslima y limón. ¡El show del mediodía! ¡Esto es el que nos quedará! ¡Regresamos con los verdaderos participantes!